El 15 y 16 de noviembre en el corredor Pozo del Molle-Calchín. En Pozo del Molle vamos a hacer la parte teórica y en Calchín vamos a hacer las demostraciones dinámicas. Hemos convocado a una decena de disertantes, dos de ellos extranjeros, Joaquín Capistrón-Moreu, que es el director ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada, y a Dan Padnam, que es verdaderamente el señor alfalfa a nivel mundial de la Universidad de Davis. Junto con una gran cantidad de disertantes locales vamos a enfocar este cultivo que explica cerca de 4 millones de hectáreas en la República Argentina, que va a salir muy vigorizado porque vamos a ayudar a pensar las malezas, cómo darlo, también vamos a hacer un panorama varietal, hay novedades buenas en ese sentido y lo que se viene en 3, 4, 5 años son muy buenas noticias para la alfalfa. De punta a punta, en la semilla va a haber novedades y te lo puedo asegurar, de la mano de la biotecnología y de la mano también del mejoramiento tradicional. Pero en la otra punta, que es la posibilidad de que esa alfalfa se convierta en una planta, que esa planta sea trabajada con una máquina, sea heno, es decir, el pasto seco, tenemos una demanda enorme a nivel mundial, solo falta que hagamos calidad. Y en ese sentido estamos obsesionados con esta jornada, de la jornada nacional de alfalfa de 15 y 6 de noviembre de 2017, en Pozo del Molle y Calchín, con 50 máquinas a campo en Calchín, y el año que viene con el Congreso Mundial de Alfalfa, que va a ser otro hito para la historia de la alfalfa en Latinoamérica y en el mundo. Con unas jornadas dobles, digamos, el primer día, el 15, van a hacer todas las presentaciones técnicas en Pozo del Molle, y el 16 hay un par de presentaciones hasta la media mañana, y de ahí nos vamos a trasladar a un campo en Calchín, en la ruta 13, en el kilómetro 74 y medio, para mostrar toda una dinámica de campo, en donde tenemos un ensayo demostrativo de 37 variedades, que van desde los grupos 6 a 10, y después tenemos otros dos ensayos de densidades de siembra, estamos comparando la población de plantas con densidades de 10, 15, 20 y 25 kilos, y después tenemos otro ensayo a una densidad fija de 20 kilos, con distintos sistemas de siembra, siembra directa, siembra en líneas y siembra al boleo. Las fechas son 15 y 16 de noviembre de 2017, en Pozo del Molle, el primer día, y en Calchín, el segundo día, y las inscripciones se hacen a través de Todo Agro y su portal informativo.